Bibi Gaitan se encuentra un poco preocupada por Eduardo Capetillo, y si no sabes por qué y quieres enterarte, quédate hasta el final del video. Bienvenidos a Famous Clouds Up, aseguran que Bibi le hizo una escenita a su marido, y esto es porque no quiere que él trabaje en una serie con Itati Cantoral, hasta según Bibi se lo habría pedido muchas veces, y llegaron al punto de incomodarse y dejarse de hablar. Hubo un tiempo cuando ella formaba parte de una producción, Eduardo se incomodaba por algunas escenas y hasta prohibió que su esposa hiciera escenas subidas de tono, pero ahora se invierte en los papeles, pues Bibi no quiere que él trabaje en la nueva producción donde estará acompañada por Itati, de paso dicen que en algunas escenas de esa serie son comprometedoras, así que se podrán imaginar lo que debe pasar por la mente de Bibi, además dicen que Itati siempre tiene un amor en cada trabajo que realiza, y como está soltera, no tiene nada de qué preocuparse. Lo que comentan que fue lo que hizo incomodar a Bibi fue el guión, pues Eduardo se lo mostraría para que ella más o menos viera de qué trataba esa nueva producción, me imagino que no le pasó por la mente a Eduardo que Bibi tomaría una actitud no tan buena, lo que se ha sabido es que Itati ha sido una persona abierta a la hora de tener sus relaciones, y esto es lo que más le preocupa a Bibi, que sumado a eso no se siente muy llena de confianza, pero quien está tranquilo y muy feliz es Eduardo Capetillo, pues aseguran que siempre ha tenido como que una atracción hacia Itati, y ahora que se le presentó esta oportunidad, no la va a desaprovechar. Esta nueva producción se llevará a cabo a través de Netflix, y su productor sería José Ignacio Valenzuela, quien le gusta realizar en sus producciones escenas comprometedoras, y esto con el fin de atraer aún más al público. Tanto Itati Cantoral y Eduardo Capetillo están muy contentos, además que serán los protagonistas de esa nueva producción, esta serie comenzó a ser grabada. Este 26 de julio, Itati ha compartido lo emocionada que está y lo feliz de ser partícipe de este nuevo proyecto, y ella afirma que será todo un éxito, además de estar muy contenta porque estará acompañada por Eduardo Capetillo, quien ella afirma es un gran actor. También Eduardo compartió que se siente muy contento por volver al mundo de las telenovelas. Al sus seguidores enterarse de esta noticia, se encuentran muy contentos y le demuestran mucho apoyo. Ahora los seguidores de ambos actores se encuentran muy pendientes de este nuevo proyecto. Según esta serie será estrenada para el 2022. Esperemos que entre Bibi Gaitán y Eduardo las cosas mejoren, si es que aún ella no sigue de buen humor. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal. Si ya lo estás, activa la campanita para que no te pierdas del contenido que subimos todos los días sobre tus famosos favoritos. Y búscanos y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte conmigo hasta el final. Nos vemos en un próximo video.